Hola amigos, pues ya casi casi llegando a la coqueta Ahí vamos vagando poco a poco, ya que traemos puro líquido, algo pesadito Ya nos falta poco Bueno, aquí ya nos vamos a dejar ir Vamos a ver Pues si, tenemos la cita para mañana a las 6 de la mañana Entonces vamos a ver qué pasa, cuántos tenemos por delante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pincuardo 18 kilómetros Pasó pros 20 o 25 para el Pacífico Pasó pros 20 kilómetros Pasó pros 20 kilómetros Pasó pros 20 kilómetros Pasó pros 20 kilómetros ayer exactamente salir del South Chihuahua a las ocho de la noche, perdón, ocho de la mañana, a las nueve de la noche llegué a dormir ahí a los vientos, me levanté a las cuatro y media de la mañana y ahí venimos, como una vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.